En su fiesta de cumpleaños, la cumpleañera ilusionada, para tener un buen recuerdo de sus invitados, quiere hacerse una foto con todos ellos. Como no caben todos en la misma foto, decide hacerlo por grupos, estableciendo los grupos según los signos del zodíaco. Así que se hace la primera foto con los acuario, luego los piscis, seguidamente los aries, y cuando llega a los leo resulta que no hay ningún leo en la sala. Así pues siguen las fotos con el resto de los demás grupos del zodíaco, y mientras tanto, entran dos personas por la puerta y la cumpleaños les grita. Hey. Chicos, ¿no seréis leo? A lo que ellos responden. No. Somos Peppa y Juan. Espero que te haya gustado, dale a me gusta y sígueme, me ayudarás mucho, gracias.